Pues hola, buenas tardes de nuevo gente Antes de empezar este vídeo quería saludar a dos personas que me lo pidieron por comentarios Pues una de ellas es Orieta Urrutia y la otra persona a Pogón, ¿vale? Ya estáis saludadas, ya estáis saludados Orieta Urrutia y a Pogón, ¿vale? Y tal, pues se me ocurrió pues una cosa, ¿vale? Pues en el anterior vídeo dije que los que estéis interesados en lo mejor y lo peor, número 10 Por mis, o sea, o sea, perdón Los que estáis interesados en lo mejor y lo peor, número 10 Del próximo martes 13 de septiembre de 2016 Pues voy a hacer un sorteo, ¿vale? Os explico A ver, las personas que queráis participar en lo mejor y lo peor, número 10 Decídmelos O sea, decídmelos en el comentario O sea, en los comentarios del anterior vídeo En lo mejor y lo peor, número 9 Decídmelo Os apunto en un papel Y voy a hacer un sorteo, ¿vale? Os explico Tengo una bolsa, ¿vale? Y las personas que quieran participar Los voy a meter en una bolsa, ¿vale? Voy a hacer así Y voy a coger uno El que salga Será el, pues el, pues el elegido, ¿vale? Pues que lo voy a hacer así Porque ya es más fácil Así no, para Enfados Ni nada, ¿vale? Voy a hacer un sorteo El que salga Ya es el ganador, ¿vale? Y Y los que no Salgan O sea, el que no O sea, los demás El que no salgan Ganador Habrá más martes, ¿vale? Y Y Quería Aclarar eso, ¿vale? Y tal Antes de comenzar Este vídeo Ya somos 439 suscriptores Este La miniprevia Del Especial Número 29 Por mis 435 suscriptores ¿Vale? Pues que Muchísimas Gracias Por 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 Apoyarme Cada día Por suscribiros a mi canal Que sois geniales Encantadores Y Y Maravillosos ¿Vale? Que os quiero Pues que Os quiero Un montón Y que Para Este especial Voy a hacer Un tag Que se lo vi A mi amiga Kristen Sanz En su canal Pues ir A su canal Ver El tag Que hizo Y suscribiros ¿Vale? Y nada Y nada Pues Nos vemos un poco más tarde Con el tag Que Que eso Y nada Nos vemos un poco más tarde ¿Vale? Un buen abrazo a la vida Chao